Bienvenidos y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hace un puñado de años, un puñado grande, más de 30, me regalaron una radio roja, pequeña para entonces, en mono y sin FM, con su altavoz y un pequeño auricular que parecía un sonotone. No recuerdo lo que escuchaba, pero en mi casa siempre había radio y poquitos años después, teniendo más o menos la edad de muchos de mis grandes colaboradores, mis hermanos y yo fuimos oyentes de un programa de radio hecho por y para niñas y niños, en cuyos juegos y concursos empezamos a participar. Un día nos pidieron a los oyentes algo más que acertar una adivinanza y mi hermano Miguel y yo empezamos a participar ya desde la emisora con una sección de noticias de humor inspiradas en las viñetas de Mortadelo y Felemón o los sketches de Barrio Sésamo, referencias que sigo reivindicando y que hoy lleva a los micros mi hermano David con sus personajes entrañables. Tengo muchas emociones grabadas de aquellas dos temporadas. Los nervios, la sensación extraña de las paredes insonorizadas, el olor del papel de calco para escribir los guiones por triplicado, las sintonías… Era los sábados por la mañana, se llamaba El Columpio y sonaba así su sintonía de cabecera. Sé que tendrá una explicación racional, pero no he trabajado toda la vida en radio y os aseguro que no he buscado conscientemente trabajar con la infancia. Y aquí estoy, agradecido y apasionado con la mejor experiencia profesional que nunca imaginé. Fueron los duendes de la radio, que los hay, quienes me fueron trayendo hasta aquí por caminos extraños. Y hoy lo sé, los duendes de la radio son los niños y niñas, mis grandes colaboradores, aquellos primeros de los talleres de radio de un pequeño colegio de Gijón hace cinco años y los que me acompañan haciéndome amar más la radio semana tras semana en la radio del Colegio de Onda Madrid. Ya me disculparéis, pero los cumpleaños o los cumpleprogramas son para mirarse un poco el ombligo. Y es que hoy celebramos el programa número 100 con Nora, hola, Jesús, Laura y Javi. Son alumnos, alumnas de los colegios Ciudad de Roma de Móstoles y Valdebernardo de Madrid, que no han venido solos al Auditorio de Telemadrid, sino acompañados de casi 200 compañeros y compañeras para pasar un buen ratio. La radio del Colegio, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un programa muy especial y un programa tan especial como todos los que hacemos y son 100 y a 100 celebramos hoy en compañía de nuestros grandes colaboradores, en compañía de los personajes que vienen habitualmente, el marciano, que no falta ni una sola semana ni un solo programa. El marciano, que sabe todo, todo de nosotros menos alguna cosilla. Y hoy en Monstruos y Cía, con nuestros personajes, presentamos a un personaje muy especial que además pues vendrá aquí realmente, no por teléfono, sino una presentación real de Unga, el primer youtuber trollodito. ¿Os gustan los youtubers? ¿Sí, no? ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y tendremos también la presencia en carne mortal, en carne y hueso, de Sarah Uncalderón, la Wonder Woman de la Radio del Colegio. Siempre presume de poderes de invisibilidad, de volar, muchas cosas que no sabemos si son ciertas o no. Hoy le pediremos que lo demuestre porque estará aquí en el Auditorio de Telemadrid. Pero los poderes de hacernos pensar y hablar mejor siempre, siempre nos los demuestra. Y con Mono, un debate que no falte. Hoy debatimos acerca de la fama. ¿Es tan deseable como parece? ¿Es lo mismo el éxito que la fama? ¿Se puede ser famoso sin querer serlo? Nunca sencillo, nunca fácil, porque dos de los niños niñas tienen que defender una postura y otros dos la contraria. La que ellos quieran, no la que yo les pida. Un programa que vamos a hacer en esta hora, que ya se nos queda escasa y que comienza ya. ¡Hakuna Matata! ¡Vive y deja vivir! ¡Hakuna Matata! ¡Vive y sed feliz! Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir ¡Hakuna Matata! La radio del cole Vive y sed feliz ¿Qué tal, chicas, chicos? Bien, bien, bien. Hay muchos nervios, pero parece incluso que además que estáis solos. ¡Hola! ¡Hola! Quizá, claro, estáis en la radio, seguro que os apetece saludar a vuestros padres, amigos, hermanos, mascotas. Pero no os voy a dejar, soy así de... Soy así, ¿qué vamos a hacer? Pero si os voy a dar la oportunidad... Bueno, les saludo yo, si os parece. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos a los familiares, amigos, mascotas de Nora, Jesús, Laura, Javi y del resto de compis de sus coles. Pero os voy a dejar a vosotros, os voy a pedir más que dejar, os voy a pedir que saludéis a alguien famoso, a alguien que no conozcáis en persona y que queráis dejar un saludo ahí en el aire para ver si lo escucha. Nora, ¿quién saludas? Pues yo saludo a Billie Eilish que, bueno, es mi cantante favorita ¿Qué canta? Pues canciones Así, pop, melódico Canta... bueno, podía cantar, no sé, poesía También son canciones, poesía ¿Qué canta? Pop, reggaetón, melódico, suavecito, movido Un poco más electrónica Más electrónica, chulo Jesús A Rafa Nadal porque es mi tenista favorito Bueno, favorito y, además, el número uno, ¿no? Sí No pasa nunca ser el número dos El número uno y desde hace un montón de tiempo ¿Te juegas al tenis? Sí ¿Cómo quedaría esto una pachanguilla con Rafa Nadal? Bueno, igual empatados, ¿no? Laura, ¿a quién saludas? A Katie Ángel, que es una cantante ¿Qué canta? No sé No sabes definirlo Pero así, muy movido Muy suavecito Melódico, romántico Mojito Javi, ¿a quién saludas? Álvaro Morata Que es un jugador de fútbol Del Atlético de Madrid Y... Venga, una pachanguilla con él Un cuarto de hora dando patadas ahí ¿Cómo quedáis? Le gano Le ganas ¿Le ganaría, chicos? ¿Creéis? No Bueno, bueno Vamos a poner Vamos a poner que sí Vamos a poner que sí Claro, no conocemos todas las habilidades de Javi Y vamos a seguir con Lo tradicional de un programa de radio Claro Además celebramos los 100 programas Y cómo no Hoy tampoco podía faltar nuestra radio tienda Las sintonías más aplaudibles De la radio difusión española, por lo menos Y es nuestra radio tienda Objetos fabulosos, increíbles A modo de la teletienda Donde podemos encontrarlos a mejor precio Si llamamos ahora solo una única oportunidad Pero en esta ocasión No son... No son para vender Son regalos que hacemos Son regalos de mentirjillas Pero regalos al fin y al cabo Pero tan especiales y originales o más Hoy os vamos a regalar de mentirjillas Un detector de modas Es un bot que rastrea los perfiles más seguidos De Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter Para saber lo que se va a poner de moda De forma inminente Es solo para muy atrevidos Pero el desarrollador asegura Que si el detector dice que van a llevarse Los pantalones a cuadros verdes y rojos Con camisas de estampado hawaiano Y tú decides ponértelos Puede que se rían de ti Pero tú reirás el último de felicidad Porque te acabarán lloviendo los likes En menos que canta un gallo Y también os vamos a regalar Un traductor simultáneo Para padres y adolescentes Los que sois ya de sexto Que por aquí hay alguno Os estáis aproximando Vertiginosamente a la adolescencia Si es que no estáis ya de pleno en ella Este es vuestro regalo Con el traductor simultáneo Cualquier mala contestación A tu padre o a tu madre Se convertirá en una respetuosa Y bien entonada explicación De por qué no quieres hacerles caso Y para ti Las chapas que te peguen tus padres Sonarán resumidas a la mínima expresión Y mientras que tu padre o tu madre Se repiten hasta la saciedad Solo escucharás una playlist Con la mejor música que hayas escogido Y por último Una micromáquina del tiempo Dicen los inventores Que solo han logrado Por el momento Viajar en el tiempo Hasta 5 minutos antes Pero una startup americana Ha conseguido sacarle partido Van a comercializarla Como despertador En función 5 minutitos más Un invento revolucionario Para los amantes del remoloneo Y ahora Para que no se nos enfaden Un pequeño regalo Para los papás, mamás y profes En forma de música De la que escuchaban Cuando eran un poquito más jóvenes Es por culpa de una hembra Que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella Pero con ella tampoco Y si de este mal de amores Yo me fuera pa' la tumba A mí no me mandes flores Que como dice esta rumba Quise cortar la flor Más tierna del rosal Pensando que de amor No me podría pinchar Y mientras me pinchaba Me enseñó una rosa Que una rosa Es una rosa Es una rosa Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM Me encanta venir aquí A Telemadrid Hacer los programas También cuando vamos Por los colegios Pero aquí claro Toda la calidez del público Tanta calidez Que me he salido En este ratito musical A despejar un poquito Momentito Y me gusta mucho La torre de Telemadrid La habéis visto La torre de Telemadrid Al llegar Es que me encanta Mirar hacia arriba Lo que pasa es que He visto un objeto Viniendo Estaba acercándose Un objeto metálico Esférico con muchas luces No lo habéis visto Un objeto metálico Esférico con muchas luces Que venía a gran velocidad Voy a asomarme Pero yo creo que estaba Estaba llegando ya Hola terrícolas Hola No hay nadie Hola 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 Que Oí que de gente Que Pero Que tenéis la boca muy abierta Y los ojos también Que igual no habéis visto Nunca un ser como yo No Con cuatro ojos No Cinco brazos No Siete manos No Oreja trompetera No Piel verde Viscoso Bronceado No Sí Sí Eso sí Ay Pero os extrañáis un poco Es que Que no sabíais que había vida en Marte ¿No sabíais? No Pues nada que vengo de Marte Planeta rojo Sabéis ¿no? Sí Planeta rojo Que creéis que allí es todo rojo Que sí Pues no No es rojo Que os tienen un poco A mí también me engañaron un poco Que me dijeron allí en el cole Que yo estudio terciaria Ahí tenemos primaria Secundaria y terciaria Que me dijeron que la Tierra era planeta azul Y llego aquí y cada uno pinta la casa como quiere Pues ahí en Marte lo mismo Lo mismo Bueno igual habéis oído ¿Habéis oído aquello de que los Martes De haber vida en Marte sería vida congelada, microscópica Debajo del agua marciana, terrestre No No, ¿verdad? No Bueno, no sé si lo habéis oído Eso es lo que dicen las Nasa Pero no se enteran ni más ¿A mí me habéis congelado? ¿A que no? No ¿Me veis microscópico? ¿A que tampoco? No Pues eso Pues nada Para que os vayáis enterando Bueno Pues nada Ya que he llegado aquí Que me ha costado Es que he perdido el satélite He perdido el satélite del GPS Y me ha dado un rodeo por Júpiter Para venir aquí Que no me voy a seguir Seguís con las caras como muy extrañados De esto Bueno, pero ¿Nadie va a preguntar nada? No ¿Nadie me va a hacer la pregunta? Sí A ver A ver si desde el público Alguien me hace la pregunta A ver A ver desde el público Si alguien me hace la pregunta ¿Por qué has venido? Ay, muchas gracias por hacerme esta pregunta De verdad Qué emoción Qué emoción Es que no me lo podía animar Ay, qué emoción Esto Os lo cuento, ¿no? No ¿No queréis que lo cuente, eh? Sí Ah No, porque Bueno, Javi Si no queréis que lo tengo que cuente Entonces Le damos el sitio a otro Bueno, os voy a contar, eh Mira Que estaba el otro día en Marte Con los pies colgando ¿Sabéis, no? Ahí en Marte Con los pies colgando en espacio Lo normal Y estaba mirando Hacia la tierra Unos niños Unas niñas Que estaban ahí En un patio jugando Bueno, jugando No sé Decían Vamos a jugar 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 ¿Cómo? Bote botero Bote botero Ah 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 El bote botero ¿Y qué es? ¿El bote botero? ¿Qué es eso? ¿El bote botero? Un juego Ah 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 El famoso juego del bote botero Sí Ah 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 ¿Y cómo es eso? A ver ¿Quién me cuenta Cómo es el bote botero? A ver Javi Uno Pero quiere decir Que tampoco Si no quieres no, eh Quiere decir Que como antes Tampoco te interesaba mucho Pero si no quieres no Uno Pero bueno tú A ver Si te decides A contármelo Tú me lo cuentes Uno Pero solo porque está decidido Que no es tampoco Que es tampoco una cosa Que es muy personal De querer Palante De no querer Pues nada Tú quieres, ¿verdad? Sí Vale, pues cuéntamelo Uno Uno liga y Eh ¿Qué es de liga? ¿Qué es un juego de liga? Eso me gusta a mí Es un juego para liga No ¿No es un juego para liga? No Que tengo una marcial a yo No es un juego de liga No ¿Entonces qué es eso De que se liga? Eligen uno Entre todos Entre todos los ¿Qué? Las personas del mundo Las personas que juegan Del mundo mundial No No No, vale Y... Ah, entre los que están ya seleccionados previamente Para jugar al juego Que están seleccionados Porque se han seleccionado ellos mismos Sí Para jugar a esos mismos Sí Claro Bien, bien Yo te sigo, ¿eh? Yo te sigo perfectamente Y tú sigues contándomelo con detrás Y que yo me voy a enterar de todo Uno liga Que para eso tengo mis orejas trompeteras Que lo escucha todo con mucha atención Uno liga Me lo cuentas todo pasito a pasito Y sin interrupciones Por favor Uno Venga, adelante Uno liga No interrumpáis, ¿eh? Uno liga Uno liga Y los demás Tienen que esconderse ¿Pero qué es eso de ligar? Vamos a ver, Laura ¿Qué es eso de ligar? Que yo me estoy liando Es que me estoy emocionando Pero creo que no es lo que yo pienso ¿Qué es eso de ligar? Uy Que tú... Tú haces una cosa Y los demás otra Que tú haces una cosa Y los demás Yo te he ido ligando A ver, Jesús ¿Qué es eso de ligar? Pues es que Se decide uno Para que cuente O haga lo que sea Ajá Y los demás Se tienen que esconder Ah, o sea que ligar Es que hay uno Que hace una función especial Dentro del juego Que es especial Por su propia especialidad Sí Ay, yo mentira Entonces todos se esconden Se esconden Eh... Para... Porque no quieren que les vean No, porque se supone Que tienen que esconderse Ah, se supone Solo se supone Va, bien Vamos a suponerlo Yo estoy suponiendo fuerte Ya lo supongo Muy bien Y el que... Y el que cuenta Pues tienen que... Cuando termina de contar Pero... ¿Pero qué tienes que contar? Bueno, contar tu vida Contar un cuento Contar una poesía Ah, números Ah, números Ah, números Ah, ¿cuántos? ¿Cuántos números? Los que decían los demás Los que decían los demás Sí ¿Y si uno te dice El 280 y 50 mil ¿Cuántos números te entiendes? Enta No, tampoco tan grande Tampoco tan grande Sí, no es tan grande Embarque contamos mucho más Nos aburrimos un montón Sí Y entonces... O sea, si los demás dicen Hasta el 250 mil Tienes que contar Hasta el 250 mil Dino en uno Sí Va, bien 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 Ay, que me atasco Sigue Entonces los demás se esconden Entonces cuando termina de contar Ajá Claro, cuando termina Se pueden haber ido todos a casa Ya a dormir Vamos ¿No? ¿Sí o no? Sí Va, bien Va, bien Cuando termine de contar Pues... Hay que... Busca a los demás Busca a los demás Que ya pueden estar en su casa Perfectamente Sí Y... Y busca a los demás Si encuentra uno Por ejemplo, dice Bote, botero, Diego Bote, botero, Diego Bote, botero, Diego Y entonces... Pero, por ejemplo Porque se le ocurre a él decir Diego No, porque lo encuentra Porque encuentra a quién Al bote No A botero A el que juega A el que juega No, si él está jugando, claro Ah, que se encuentra a otro de los que juega Ah, vale Sí Pero tiene que ser siempre Diego O se le llama siempre Diego Aunque no se llame Diego Es un ejemplo Ah, es un ejemplo Ah, espera, espera un momento Que es que yo lo de los ejemplos No sé, espera, que un momento Que lo busco en la Wikipedia Marciano Terrete, terrete, marciano Ah, ya me he enterado Ya sé lo que es un ejemplo Lo que pasa es que como me ponía un ejemplo Pues ya sé que el ejemplo Con el ejemplo que me ponía Pero que... A ver, Nora Que no me estoy enterando muy bien Cuéntamelo tú Bien, bien, bien contado Que igual es que se está... Igual, a ver Jesús lo hace como buena intención Pero igual se está liando un poco Que no digo yo que lo haga, eh Pues... Que a lo mejor no Oye, que es que igual Oye, que también A ver, Jesús Tú no te ofreces conmigo Que también puedo admitir Que soy yo, ¿vale? Un poquito limitadito de tendederas Pues... Pero Nora nos va a ayudar ¿Verdad? Pues... ¿Es verdad que lo vas a hacer? ¿A que sí? Que sí Que sí Ay, que todo nos pone... Como si estuvieras cansada ya De escucharme Ay, pero no, ¿verdad? No es el caso, ¿no? No, ¿verdad? No Vale, bien, va Pues el que liga El que liga Va a buscar a los que se han escondido Ajá, sí ¿Y cuándo...? ¿Con malas intenciones? No No Bien Y pues cuando encuentra a alguien Ajá A Diego A cualquier... ¿Esa es el primero que hay que encontrar, sí o no? No, a cualquier niño A cualquiera, vale A cualquiera Vale O niña Pues... Marciano También, ¿no? Sí ¿Qué decir? Que podemos jugar a los marcianos Sí Vale, bien Qué susto Es que si no me vuelvo a Marte ya Pues... Al encontrarle Dice Bote-botero Yo qué sé Por ejemplo Diego Bote-botero Yo qué sé, Diego ¿Así? ¿Así o no? No A ver, vamos a preguntarle al público ¿Es así o no? ¡No! Es que digo A ver si se han ido todos Y nos hemos quedado tuyos A ver Entonces Bote-botero, Diego Bote-botero, Diego Y pues... Pues ya está Se acaba el juego Sí ¿Se acaba el juego ya? A ver A ver, venga ¿Qué dice Jesús que no? ¿No se acaba el juego así? No ¿Cuándo se acaba? Pues, bueno En realidad puede No acabarse No acabarse Puede no acabarse nunca en la vida Y está jugando eternamente Le ha jugado a bote-botero A ver, Javi Que... Cuando uno Está pillado Sí Atropellado Aplastado En el suelo Porque le pasa un tractor por delante Cuando le han Han dicho su nombre Ah, ah, ah Vale, vale Pues tiene que Otro del juego Tiene que ir corriendo Ajá Y dar una patada Alá, qué violencia A... Qué violencia, qué violencia A la pelota Ah, a la pelota Ah, qué susto me ha pasado Antes de que El que liga le pille Ah, de que le vuelvan a atropellar Le da una patada Porque entonces así Ay, bueno Que me he enterado de todo, eh Os hacéis a la idea Que me he enterado de todo ¿Lo creéis, verdad? Sí, sí Bueno, que no me miréis así, eh Que igual os he tomado Un poquito el pelo, ve Ah, adiós Hasta otro día, eh Adiós, adiós, adiós 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 La radio del cole La belleza Está en el interior ¿Ha pasado algo, chicos, chicas Por aquí? Sí ¿Ha venido alguien? Sí ¿Quién? Un marciano Un marciano No, el marciano El marciano porque viene habitualmente ¿Todo bien, no? Sí, sí No sabrá tomar el pelo ni nada Sí, sí Bueno, nada Un poquito No hay problema No hay problema Eso pasa habitualmente No os lo toméis a mal El momento ahora es diferente Ya no hay risas Si es que lo ha sabido Ya no hay tomadura de pelo Si es que lo ha habido Es el momento del debate Hoy debatimos acerca de la fama ¿Es tan deseable como parece? ¿Es lo mismo el éxito que la fama? ¿Se puede ser famoso Sin querer serlo? Dos de vosotros Vosotras vais a defender una postura Y otros de la contraria En un principio Y después cada uno defiende la que quiera Nora y Jesús van a defender que la fama es lo más O sea, que es deseable Es bueno Que os encantaría Y que es buena para todo Y sin embargo Laura y Javi van a ponerle pegas Van a defender que no es tan buena como la pintan No es deseable Tiene ahí sus cosas negativas Nora, ¿cómo defiendes la fama? Porque yo te lo pido Pues la fama es muy buena Porque te encuentras a muchísimos fans por la calle Y eres súper reconocido Sales en un montón de revistas De anuncios Te da ahí como subidón, ¿no? Sí Es como guay Jesús Pues apareces en programas de tele En cualquier anuncio Pero eso mola ¿Por qué mola? A ver, te has subido ¿En qué más? Hombre, porque sales en la tele Ya solamente salir Ya es algo bueno por sí mismo, ¿no? Sí Vale Laura no está de acuerdo Porque yo os lo pido Que no es tan guay ¿Por qué? Porque cuando se te acaba la fama, ¿qué haces? Uy, que se puede acabar Uy, uy, uy Claro, ahí la contestación igual es Y si no se te acaba Javi No es tan buena Porque si tienes hijos Puedes venir a robar a tu casa Y pedirte dinero por ellos Uy, ahí está Puede ser peligroso por algún tipo de Claro, claro Es un personaje público Nora ¿Tú no crees? ¿Qué hacemos con esto de los peligros de la fama? Pues cuando te vayan a atracar a tu casa Tú, como eres rico Puedes comprar una seguridad extrema Claro Y así nadie te va a venir a atracar Claro ¿No? Sí Con esto lo solucionamos Eh, Jesús ¿Tiene algún tú Estas pegas que te ponen de la fama Tú no las ves, ¿no? No Porque aparte de salir en la tele por salir ¿Qué ventajas tiene ser famoso? Piensa en el día a día ¿Qué pasaría si fueras famoso? Pues que Que Puedes Puedes tener muchos fans Y si tienes canal de YouTube Seguidores Y si tienes muchos seguidores ¿Qué pasa? Pues que te hace famoso Te haces famoso Y entonces tienes seguidores Para hacerte más famoso Pero Laura Esto de hacerse famoso así porque sí Eso en sí solo ¿Para qué vale? Tú crees que no No mola tanto, ¿no? No Venga, más inconveniente Esa parte de Porque también puedes tener dislikes Dislikes Ah, claro, claro Lo mismo que tienes Seguidores Puedes tener detractores, ¿no? O haters También, ¿no? Y Javi ¿Qué hacemos con los haters? No sé Pero son Son pocos Es malo ser youtuber Porque tú Te gastas dinero En cosas Para que te den Likes Porque a algunos Le dan dinero Pero no a todos Claro, claro A veces Intentar conseguir la fama Puede ser Peligoso Vamos a preguntar En el público Así como Se hacía Como se hacía Antaño, ¿no? Preguntando al público ¿A quién le gustaría Ser famoso Que diga yo? Yo Y a quién No le gustaría Que diga yo Oye A ver, a ver Que estáis diciendo Estáis diciendo lo mismo A las dos cosas Vamos a ver Alguien en concreto En el público Si le gustaría Ser famoso O no le gustaría Ser famoso A ver, a ti te gusta Yo creo que sí Tienes muchas ventajas Al ser famoso Porque Te conoce mucha gente Y además Ganar mucho dinero Siendo futbolista O O siendo youtuber Con las dos cosas Ganar mucho dinero Vale Puedes ganar dinero Ser famoso Para ganar dinero Bien, bien ¿Todos los famosos Ganan dinero? Chicos, chicas No ¿Se puede ser famoso Y no ganar dinero? Sí Sí, ¿no? Bueno, yo voy a dejaros Porque me interesa Vuestra opinión de verdad Voy a dejaros Que defendáis la postura Que queréis Pero seguimos hablando Del tema Si os parece O sea, que se puede ser famoso Sin ganar dinero Sí ¿Y eso Famoso sin dinero ¿Eso mola o no mola? No No ¿Famoso solo para tener dinero? No Tampoco mola Ah, es que Ah, claro Es que No os he preguntado Vuestra opinión de verdad ¿Os gustaría Y os mola la fama? Nora No No ¿Jesús? No Laura No ¿Javi? Sí Sí Ahí está A ver, Javi ¿Por qué sí? Aparte de por dinero Hemos dicho que Sin dinero Fama sin dinero Porque quiero ser futbolista O sea, tú quieres la fama Porque quieres conseguir algo para ser famoso O quieres la fama para conseguir algo Porque me gusta Porque te gusta ¿Pero qué te gusta ser futbolista o la fama? Ser futbolista Y entonces va asociado ¿Tú crees que va asociado? Y no se puede ser un gran futbolista sin tener fama, ¿no? ¿O no? Si eres bueno Si eres bueno, vas a ser famoso Sí o sí Sí, pero eso me da igual Oye, y las personas Vamos a ver Vamos a decir Importantes Las personas Que consideramos importantes Esa palabra que tampoco No sé qué puede querer decir Pero ¿Tú las personas importantes son famosas? ¿Tú los famosos son importantes? ¿O es algo muy diferente? No Es diferente ¿Qué sería una persona importante, Javi? Porque ¿Quién sería una persona importante, Javi? Mi madre Ajá ¿Y es famosa? No Vale ¿Y para la sociedad, en general? ¿Hay personas importantes? ¿Por qué son importantes para la sociedad? ¿Por qué tienen relevancia lo que hacen? O lo que dicen O lo que investigan ¿Y no son famosas? Sí ¿Famosos? ¿Sí o no? Laura Sí ¿Sí? ¿Como por ejemplo? ¿Quién puede ser importante, pero no famoso? Los científicos Los científicos ¿Son importantes los científicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que los científicos son importantes? Sí ¿Os imagináis a grandes científicos firmando autógrafos? No Bueno, bueno Podría ser ¿Con qué cualidades vuestras creéis que os podríais hacer famosos? ¿Algo vuestro? Bueno, esto si lo conocía la gente y lo potenciara un poquito Jugando bien al fútbol Eso No lo has dicho antes Lo tienes bastante claro, Javi Laura Haciendo gimnasio Artístico ¿Gimnasio artístico haces y te podías hacer famoso? ¿Te gustaría? Sí Sí Jesús ¿Qué cosa haces así tú que dices? ¿Qué si lo conociera el mundo? ¿Tenis? ¿Tenis? ¿Y Nora? Pues el teatro El teatro ¿Te gusta interpretar? Sí ¿Papeles serios o papeles cómicos? Cómicos Cómicos Te voy a llevar a ser un poco seria, pero no Me habré confundido Gracias Chicos Chicas Por este fantástico debate La Radio del Cole Sigue La Radio del Cole La belleza Está en el interior Hoy tenemos un invitado muy especial que visita por primera vez la Radio del Cole Unga Venido directamente de la Edad de Piedra Más bien de la Edad de la Pedra Porque las roditas son un poco burros Y luego te hacen unos chichones Bueno, cuéntanos, cuéntanos Unga Cosas sobre ti ¿Tienes muchos amigos? ¿Pareja? ¿Tienes pareja? Sí, tengo amigos Aunque miera la gente es más de ruñir que de hablar Hacen así Y lo de tener pareja Pues es complicado Porque como estamos todo un día de un lado para otro Como somos nómadas Ya, ya Claro Y tienes que acercarte a un bosque o a un río Encontrarte a una troglodita Y sacar conversación Ya sabes Decirle aquello de Tu cara me suena Vienes mucho por aquí Y tú Cazas O recolectas Sí, las preguntas típicas que hacen los trogloditas Sí, sí, sí ¿Cómo conocéis gente actualmente, niños? ¿Cómo hacéis vosotros para conocer a gente? Si queréis ligar, bueno, con un chico no he chocado O simplemente, no sé, en un parque ¿Cómo hacéis? ¿Qué preguntáis? ¿Qué decís? ¿Cómo te llamas? Claro Por ejemplo ¿Qué te gusta hacer? Claro, directamente, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Y os atrevéis, Laura, tú? Sí ¿Sí? ¿No os cortáis, Jesús? ¿O tú te cortas un poco más? Sí ¿Sí? ¿Nora? Yo me corto ¿Sí o no? Sí ¿Te cortas? A ver, en el público, ¿alguna pista para Ungar, para conocer a gente? ¿Qué podríais decir? Cazas Invitarlos a un café Invitarlos a un café, Ungar Bueno, pues no es mala idea, pero no sé si está inventado el café Claro, claro, en su época, en tu época igual, igual, ¿no? Bueno, de todas formas, viniendo a esta época, supongo que estarás fascinado Estarás fascinado con los adelantos de nuestra época Sí, me he hecho youtuber, para enseñar los adelantos de mi tiempo ¡Oh, youtuber! Bueno, qué interesante, un gal youtuber troglodita, cuenta, cuenta Pues verás, estoy haciendo ahora un tutorial para cuidarse el cabello y tener una melena bonita, como la mía Uy, qué preciosa, preciosa Yo uso baba de mamut, que te deja el pelo muy sedoso Lo más importante es usar baba de la siesta recién echada, que es la mejor Seguro que hoy la baba de mamut será buenísima No, no, verdad ¿Os laváis con ellas el pelo? No, verdad No ¿Pero tenéis algún truco así para tener el pelo tan chulo como lo tenéis? A ver, Javi, tiene uno Lavarse el pelo todos los días Todos los días Ungar, ¿tú te los lavas todos los días? Me lo lavo de vez en cuando De vez en cuando Bueno, veo que estás adaptándote muy rápido a todas estas nuevas plataformas de comunicación Sí, estoy haciendo reviews de los mejores inventos El fuego para mí está en el top 5 Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado Porque quema mucho Una vez me lo acerqué mucho para ver si tenía la ropa manchada Y casi me chamusco ¿Cuál creéis que es vosotros el mejor invento? El mejor invento para vosotros, ¿cuál es? A ver El fuego El fuego, para Javi es el mejor el fuego ¿Para Laura? El móvil El móvil, el mejor invento de todos los tiempos Ungar, ya lo sabes ¿Y Jesús? Pues... La tablet La tablet, móvil, tablet Nora, el mejor invento de la historia Pues las maquinitas Las maquinitas, cualquiera de ellas A ver, desde el público Desde el público, el mejor invento de toda la historia Incluida la prehistoria Pues... Yo creo que... Las casas Las casas No ser nómadas Claro, no ser nómadas, Sunga Eso es un inventazo, ¿verdad? Claro Mmm, fantástico ¿Y qué es lo que te gusta de esta época? Me fascinan las cámaras Que te graben y te veas luego Mmm, fantástico Lo más parecido que había en mi época Era lo de pintar Pero bueno, no se me da muy bien Yo quería pintar Un elefante con tutú Y me salieron Unos bisontes Vaya Y luego que retratar animales salvajes No es nada fácil Porque nunca se están quietos Ya imagino, ya imagino O sea, que pintar Bueno, pintar no es fácil Pero... ¿Hay algún vídeo de YouTube Que se le resiste a algún tipo de vídeo? Sí Lo que llamáis Unboxing Unboxing Chicos, ¿sabéis lo que es un unboxing? ¿Alguien sabe lo que es un unboxing? A ver en el público Si lo sabéis Un unboxing es Como abrir una cosa que te compras Para que lo vea la gente Eso es, perfecto Muy bien Un aplauso para él Un aplauso para él Ese tipo de vídeos En los que pedimos algo Y lo abrimos en ese primer momento Sin hacer una review Sin hacer una revisión completa Sino en ese primer momento De encontrar algo nuevo Y contárselo al público Ehh... Unga, ¿tú has hecho de esto? Entonces Bueno, he hecho la versión Que he llamado Unsaking Unsaking Y a mí y a mi amigo Bunga Para que me tiran en un saco Todo tipo de cosas Y el muy burro Metió Piedras Ortigas Y una culebra Y no me he mordido de milagro Vaya, vaya Bueno, pues Tenga usted cuidado Unga Ten cuidado Yo creo que te voy a tutear Unga Ya podemos ser amigos Si te parece Y cuando vuelvas A la edad de la pedra Ten mucho cuidado Y a ver si Por aquí Te volvemos a ver pronto En Youtube Y de momento Desde aquí Desde el Auditorio Telemadrid Por lo menos un buen aplauso Que te llevas, ¿no chicos? Adiós Unga Adiós Hasta otra Adiós Adiós Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM Vamos a recibir En carne mortal Y con un fuerte aplauso A Saron Calderón Hola Saron Hola, hola, hola Saron Calderón Es la Wonder Woman De la radio del cole ¿Has venido volando, Saron? No No he venido volando De hecho Tengo que deciros Que esta no es Mi identidad de superhéroe Ni tampoco es Mi identidad secreta Ni una ni otra Ni una ni otra, no He decido como De paisano De paisana Sí, he decido Disfrazarme Vengo disfrazada Lo que viene a ser disfrazada Es decir Dije, vengo con la capa No, no porque la capa Pues es mucho rollo Mucho... No Y dije, tampoco voy a entrar volando Porque a lo mejor se asustan Claro Mi identidad secreta Tampoco Porque tampoco es plan de revelar aquí Mi identidad secreta Todo el mundo Así que Me he disfrazado de esto que veis Pero yo de verdad que lo lamento Que no me vais a conocer luego por la calle Claro Entonces, bueno Ni una cosa ni otra Pero lo que sí vienes a demostrar O sea que los superpoderes de volar De invisibilidad Que siempre presumes de ellos Hoy tampoco nos los vas a demostrar Aunque estés en carne y hueso mortal No, pero... ¿Pero eres mortal o inmortal? Tampoco lo puedo decir Tampoco lo puedes decir Es que claro Me haces preguntas Que el código de superhéroes Y superheroínas Ya Me impiden revelar aquí Vale Pues entonces vamos a quedarnos Con ese superpoder Que si nos demuestras Y si creemos Porque lo constatamos Semana tras semana El superpoder De hacernos pensar Y hablar mejor ¿Con qué, Saron? Con tres palabras Os traigo tres palabras Pero yo antes de deciros Las palabras Quiero que por favor No os reprimáis Cuando yo os pregunte ¿Qué creéis que significa esta palabra? Me digáis lo primero Que venga a la cabeza Porque de eso se trata De que hablemos Porque a mí me encanta hablar Y me encanta escuchar No me digas, no me digas, Saron Y me encanta escuchar a la gente No me había dado cuenta Cuando habla No me había dado cuenta Y también quiero deciros una cosa Quiero que penséis Que palabras Hay un montonazo de ellas Como cien o más Como cienes y cienes Que decía un amigo mío Imaginaros Mira, el diccionario De la Real Academia De la Lengua Española Que también tengo que deciros Yo no tengo todas las palabras En la cabeza Porque me explotaría Yo lo que hago Es leer el diccionario Que os lo recomiendo también Que lo leáis ¿Cómo os lo explicaría yo? Imaginaros ¿Conocéis el Santiago Bernabéu? Sí Claro, qué pregunta Acabo de hacer más tonta ¿Cómo no lo vais a conocer? Bueno, pues imaginaros El Santiago Bernabéu vacío Completamente No hay ni un alma En ese estadio Si todas las palabras Del diccionario Entrasen por la puerta Y ocupasen una silla Del Santiago Bernabéu Habría palabras Que se quedarían fuera Habría palabras Que se quedarían fuera Imaginaros cuántas Tenemos cerca De 90.000 palabras Que son muchísimas Y no conozco a nadie Que las conozca todas Entonces De lo que se trata aquí Es de ir conociendo Esas palabras fantásticas Y maravillosas Que tenemos en el diccionario Y empezar a usarlas Le gusta hablar, ¿verdad? Parece que sí Que le gusta hablar Pero a mí me gusta Que nos cuentes Que nos digas Ya la primera palabra A ver si nuestros chicos Chicas Saben qué es O se les ocurre Algo interesante Tenemos abiertas las orejas ¿No? A ver ¿Sí o no? Sí 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 Bueno, va estando Va estando Va estando un poco de energía Un poco baja Pero vamos a por ello La digo Venga Pedología Pedología A ver, Sharon Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? Hemos quedado Lo digo siempre Que en este programa Nos habla de pedos Pero tú siempre buscas Alguna forma De meterme Palabras de estas De decir Caca culo pedo pis Que me gusta mucho Es que no podía No, no A ver Pedología es una palabra Que existe Y está en el diccionario Yo no me la invento Y caca también Pero a ver Venga Pero pedología Vas a tener que acercarte tú A donde están los chicos Para que se vean A ver ¿Quién me quiere decir? Por aquí Vengo por aquí ¿Cómo te llamas? Pedología Berta 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 ¿Tú qué crees Que es la pedología? Pues Creo que es Cuando estudian los pedos Ahí está Es que no puede haber otra cosa Saron Es imposible Pedología El estudio de los pedos Lógicamente No nos digas otra cosa Podría ser la pedología A ver Otra 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 Y os digo lo que significa No nos vamos a creer Que sea otra cosa A ver Estudio científico De las ventosidades ¿Cómo te llamas? Moisés Dinos qué es la pedología Para ti Moisés Tirarse pedos Tirarse pedos Directamente No Os voy a decir ya Lo que es la pedología Saron tenía guardado Este momento Es la primera vez Que viene aquí Con público Y tenía guardado Este momento De romper De romper La exquisitez De mi programa En el que nunca hablamos De pedos Para hablar de esto A ver Bueno Yo estoy hablando De pedología Ahora Estás tú hablando Mucho de pedología A ver En nuestra mesa Un momento Un momento Que seguro Que no era Jesús Laura O Javi Lo saben A ver Qué es la pedología Yo creo Que es lo que ha dicho ella A ver ¿Alguna otra cosa No se nos ocurre Que puede ser pedología? Saron Venga Es que con pedo delante Es difícil A ver La pedología No va a retirarse pedos Ya os lo digo La pedología Es el estudio De la formación Y la estructura Del suelo Del suelo Porque viene del griego Pedón Que significa suelo ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Vosotros pensando cosas raras Un o muy grande Qué pena Qué pena Pero oye Y el estudio de los pedos No estará como acepción Número 8 O algo así ¿Cómo? Que si no estará Pedología En una acepción A lo mejor La acepción número 8 Estudio de los pedos No Pero en cualquier caso Yo quiero que a la de 3 Digamos todos pedología Porque aunque veo Que os ha defraudado Un poco el significado A que mola decirla Venga la de 3 Pedología 1 2 Y 3 Pedología Ahí está La has conseguido Saron La has conseguido La segunda La segunda La segunda Vamos Va eh Clochel Clochel Voy Venga acércate Al público Que seguro Que hay algún niño Alguna niña Que sabe perfectamente Cómo Bueno Es que yo también lo sé Pero no quiero decirlo No quiero destriparlo Yo de toda la vida ¿Cómo te llamas? Me llamo Alba ¿Y qué es ¿Qué crees tú Que es Clochel? Clochel Me suena como A suelo Un bonito suelo De Clochel Sí, sí, sí Para mi salón Voy a Voy a Voy a cambiar el suelo De salón Voy a poner un bonito suelo De Clochel Es un poco delicado Porque resbala El suelo de Clochel Resbala Una pista Una pista Una pista Viene en el francés ¿Alguien sabe francés? A ver Venga Vamos por aquí Clochel Clochel Quisiera Un Clochel Me suena A un tipo de bollo Un bollo Ay, qué ricos Están los bollos Tipo de bollo Claro Ay, qué rico He dicho francés Y te has acordado De los croissants Claro Qué rico Claro, claro, claro Ay, qué rico Bueno, pues Un Clochel De chocolate Con nata Podría ser Bueno, pues Conojo una pastelería Que hacen unos Clocheles De chuparse los dedos Maravillosos ¿Verdad? Sí ¿Qué haces ayunado esta mañana? Clocheles Con leche Por aquí ¿Qué puede ser Clochel? ¿Me dejas hacer una broma muy mala? Tú misma Un cloche estropleado No se ha hecho braga ¿Es un coche? No No ¿Os digo lo que es Clochel? Sí, venga Que nos quedamos sin tiempo Tienda de ropa Tienda de ropa Tienda de ropa Tienda de ropa Ay, sí Voy a modas Clochel Modas Clochel Que suena muy bien Campa Campana Campanario 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 Porque viene De francés De francés De francés Clochel Que significa Campana Habéis visto ya Que hemos hablado de dos palabras Que una tiene su origen En el griego antiguo Y la otra tiene su origen En el francés Y vamos a por la tercera Vale, está en chino No Esta es autóctona Autóctona Vale, de aquí Esta me gusta mucho Porque Suena muy bien Tintinea Raro para ti Que te guste Ya, que raro Que a mí me guste una palabra Es un poco chaquetera Le gustan todas las palabras Del diccionario Sin excepción No, no soy chaquetera Es que todas son preciosas Bueno, eres muy generosa Y muy amante De todas las palabras Retartalilla Ay, qué bonito Esta hay que decirla, eh Tenéis que decirla Espera, espera Perdón en uno A por aquí Retartalilla 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 Ay, qué bonito Retartalilla A que os ha entrado hambre Dice retartalilla Uy, retarta Uy, no hables Sí, a mí me entra hambre No sé por qué Venga A ver, voy por aquí Una tarta de frutas Uy, ahí está Perfecto Una tarta de frutas Retartalilla, sí, sí A ver, la última Una marca de ropa Una marca de ropa Una marca de ropa Retartalilla Ay, qué bonito estampado De retartalilla llevas hoy, eh A ver Venga, terminamos Ya, que tenemos que terminar Terminamos con retartalilla Me tengo que ir volando Me tengo que ir volando Porque como super heroína que soy Tengo cosas que hacer De super heroína Salvar el mundo y eso Salvar el mundo y cositas así Y bueno, también hacen la compra, ¿no? También, también, claro Retartalilla es charlatanería Uy Ah, cómo se os ha quedado el cuerpo Sabéis lo que es la charlatanería, ¿no? No Sí Sus profes tampoco Cuando os ponéis a hablar Y soltáis un montón de palabras Que no significan nada, ¿eh? Quiero que digáis retartalilla A la de tres Una, dos y tres Retartalilla Ahí está Y un aplauso para Saron Gracias, Saron Hasta otro día Vete volando Cuidado, adiós, adiós Hola, hola La radio del cole Para terminar, para concluir Lo más rápido de la radio del cole Lo mejor y lo peor Muy sencillo Me decís qué es lo mejor o lo peor De lo que yo os proponga Nora ¿Qué es lo mejor de reírte En medio de un enfado Una buena bronca de tu padre o de tu madre? Lo mejor Eh, lo mejor Es que ya no te sientes tan Como tan enfadado O que te griten Claro, claro Y tu padre y tu madre Eso fue también estupendos ¿Y qué es lo peor de tener Muy buena letra, Jesús? Eh, pues Que a lo mejor Como tienes tan buena letra Pues a lo mejor hay gente Que no te entiende Desde el público ¿Qué es lo mejor? Lo peor ¿Qué es lo peor de tener Muy buena letra? Desde el público Lo peor de tener muy buena letra Lo peor de tener muy buena letra Es que todo el mundo Te está mirando Mientras escribes Ahí está Todo el mundo quiere tener tu letra Eso, eso, eso La envidia, la envidia Que es muy mala ¿Y qué es, Javi? Lo mejor de una bombilla fundida Lo mejor que Rebote, Nora ¿Qué es lo mejor de una bombilla fundida? Lo mejor de una bombilla fundida Es que Pues le da un aspecto terrorífico A tu casa Uy, qué bonito Qué miedo ¿Y qué es lo peor del pan recién hecho, Jesús? Pues que Javi, ¿qué es lo peor del pan recién hecho? Que quema mucho Oh, claro, claro ¿Qué es lo mejor, Laura? De hacer un viaje muy largo Para una distancia muy corta Que has Que Rebote, Javi Que tiene más tiempo para jugar Claro que sí Qué es lo peor desde el público Lo peor de ver a un amigo muy querido, muy querido Después de mucho tiempo Lo peor ¿Qué te enfadas con él o algo así? Uy, que te enfades con él, claro Y lo estropees ese bonito momento ¿Qué es lo mejor, Nora? De tener miedo a las arañas Pues lo mejor Es que vas a tener tu casa completamente limpia de arañas Oh, claro Por el miedo que tienes Fantástico, claro que sí Jesús, ¿qué es lo peor de los cuentos de hadas o de princesas? Lo peor Pues que Te puedes imaginar que Hay una hada o una princesa en tu casa Uy, claro No te gustaría Y que es, Laura, lo mejor De una pizza de atún, mortadela, fresas, coliflor, apio y nubes de chuche Lo peor Lo peor Lo mejor, lo mejor Lo mejor que tiene muchas cosas Ah, ya Da igual lo que sea, ¿no? Hay al mogollón Y lo peor, Javi De un cumple de burger y peli con regalos fabulosos Lo peor Que a algunos les da envidia de los regalos Oh, claro, claro Y que es, desde el público Lo mejor de llevar ropa de abrigo un día de mucho calor Lo mejor de llevar ropa de abrigo un día de mucho calor Que es peor que no te pongas muy malo, que no te constipes Que no te vas a constipar, ¿no? Que es lo peor de los refranes Nora Lo peor de los refranes es que hay veces que la gente se los cree demasiado Oh, claro Además, a veces son hasta contradictorios Jesús, ¿qué es lo mejor de la radio? Lo mejor de la radio es que te puedes enterar de cosas que no sabías ¿Qué es lo mejor de la radio, Laura? Que aquí puedes hacer muchas cosas que no sabías y conocer cosas nuevas Anda, ¿y qué es lo mejor de la radio, Javi? Lo mejor... Que... Que aprendes mucho No me digas, ¿qué es lo mejor de la radio desde el público? Que te diviertes mucho viendo cosas nuevas que no sabías La radio, pues que te informan de las cosas y la imaginación que tienes Máximo 10 Pues aquí estamos, hemos... Bueno, no sé si he aprendido, pero hemos pasado un buen rato, ¿sí o no? ¡Sí! Es que no lo oigo, hemos pasado un buen rato, ¿sí o no? ¡Sí! Pues muchísimas gracias, Nora Adiós, hasta otra Adiós Gracias, Jesús Adiós Laura Adiós Javi Adiós Y a casi 200 compañeros, compañeras vuestros de los colegios Ciudad de Roma De Móstoles y Valdebernardo de Madrid Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos Nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana Aquí en Onda Madrid, en la radio del cole Adiós Todo está bien, todo es genial Porque hoy el mundo en mi mano tendré Todo es perfecto, todo encaja ya Y nada podrá mi sonrisa borrar Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción Si solo estás, es difícil seguir Y cuesta más a todo llegar Si solo tú estás, dependes de ti Si te caes, nadie te va a ayudar Todo está bien, todo es genial Porque hoy el mundo en mi mano tendré Todo es perfecto, todo encaja ya Y nada podrá mi sonrisa borrar La vida es de color Me gusta pintar Prefiero posar La vida es pasear Y pedalear Nos la vamos a dar La vida es un balancín Subir y bajar Y juntos estar Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción I've got everything that I need Right in front of me Nothing's stopping me Nothing that I can't be with You're right here next to me Life's a piece of cake With someone to give And someone to take Life's a piece of art And someone to wash And someone to drive Life's an easy road With someone beside you To share the load Life is full of hide With someone to stir And someone to fry Life's a leg of lamb With someone there To lend a hand Life's a bunch of flowers With someone to while away the hour Life's a fillet of fish Ay! Yes it is Life's a happy song With someone by your side To sing along Oh, tengo todo lo que soñé Justo frente a mi nada Podrá evitar que sea muy feliz Si te tengo junto a mí Tienes todo lo que soñé Justo frente a mi nada Podrá evitar que sea muy feliz Si te tengo junto a mí Tienes todo lo que soñé Tienes todo lo que soñé Justo frente a ti Tenes todo lo que soñé Podrá evitar que sea muy feliz Con el mundo antes de ti Juntos tú y yo Esta vida es una bella, juntos tú y yo Esta vida es una bella, juntos tú y yo Esta vida es una bella, ¡dios!